Bueno, directamente como les estaba explicando, puede ser que por estas cosas que estoy diciendo y públicamente pueda ser despedido directamente, que hay un proceso posiblemente de despido de mi persona y de mi compañero Guillermo, también, donde los señores de Asán se están apoderando de los puestos directamente administrativos, donde no los dejan desempeñar nuestra labor para poderle dar el servicio al pueblo capitalino, como se ha venido dando de este tiempo atrás, directamente, y a lo mejor ellos, como han dicho, que han hecho ganar al señor Mario Durán, tienen derecho a esos puestos. ¿Arededor de cuántos son los trabajadores que no se les ha pagado el pediablismo? Tenemos 175 trabajadores actuales, 175. Es lo que tengo de informe, que son 175, que al final vamos a llevar otra actividad más fuerte, donde directamente seamos escuchados, así como ellos necesitan ser escuchados, y les agradecemos a ustedes los medios, que son los voceros de los trabajadores, que en este momento el ministro de Trabajo no ha pronunciado nada, porque sabe lo que están pisoteando los derechos laborales dentro de la alcaldía de El Salvador, más con el salario, que es un salario sagrado para los trabajadores, porque de allí depende que el trabajador lleve el pan de cada día a sus familias.